La Tierra del Olvido Los Dolores mantienen la sombra de un nido Que llevaron el secreto, la cultura y el principio Fueron raza, fueron sangre, fueron más de lo que digo Fue la esencia de esas aves que encerraron en un libro Por las noches yo oye el hombre permitido sufre y sueña Por su tierra del olvido sol naciente Respejarse en el río, luna ardiente Y sentirse como un lío La Tierra del Olvido En la Tierra del Olvido ya no encuentra el sentido Tristes hombres caminando por montañas sin destinos La Avaricia los mantiene, su Dios materializó Se alimentan de sus males, se transforman en ti mismo Fuimos raza, fuimos sangre, fuimos más de lo que digo Fue la esencia de esas aves que encerraron en un libro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.